Música Queridos telespectadores de Canal 45, hoy el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía edita un nuevo programa, Guadalquivir 47. Y tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Andrés Bódalo Pastrana. Hola Andrés, encantado de tenerte con nosotros. Bueno, Andrés Bódalo Pastrana es concejal de Jaén en Común, es dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, fue candidato de Podemos por la provincia de Jaén en 2015 al Congreso de los Diputados. Bódalo ha repetido en varias ocasiones que él no es un hombre violento y ha apelado a los medios de comunicación y a los periodistas que, según ha dicho, han podido comprobar esto durante los años de su lucha en el SAF. Andrés Bódalo fue condenado a tres años y medio de cárcel por agredir en el año 2012 a un concejal socialista de Jodar durante una protesta del SAF. Tras cumplir parte de su condena, actualmente está con tercer grado. Y ahora vamos a decirle algunas notas biográficas suyas para que tengan mejor conocimiento de él. Andrés Bódalo Pastrana, responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores SAF y miembro del Consejo Local de Izquierda Unida en Jaén, nació en el pueblo de Jodar y tiene 43 años actualmente. En la actualidad vive en Jaén, donde comparte su vida con su mujer Rosy, su hijo Lorena, María Victoria y Antonio y una nieta Saray. El compañero Manuel Monereo hablaba de él en su artículo publicado en la revista Rebelión. Su vida nunca fue fácil. A su condición de jornalero, un precario permanente, se ha unido su comprometida vinculación con un sindicato minoritario al que ha dedicado los mejores años de una vida todavía joven. Las características de Andrés son el compromiso con los principios de un ideario comunista siempre vivo. Su valentía ha estado siempre en vanguardia y ha sufrido la represión algunas veces brutal de la fuerza del desorden establecido. Y por último, la coherencia entre el pensar y el hacer. Las preguntas sobre la autoridad política y sindical y también sobre otros aspectos menos conocidos de su figura. En su día, Teresa Rodríguez lamentó la dureza de la pena de tres años de cárcel y ha asegurado que bajo el delito de atentado a la autoridad puede pasar que caiga cualquiera. En la literalidad de la sentencia, jamás se ha dicho que hubo lesiones. Ha defendido, aunque sí aparece en el relato de los hechos probados, es una pena absolutamente desproporcionada para lo que ocurrió. Ha defendido, asegurando que boda lo tienen familiares enfermos y menores a su cargo, mencionando a sus nietos. La líder de Podemos se quejó también del trato de guante de seda para los corruptos de este país y que se diste en este caso una pena de prisión que es muy dura. Ha recordado, o recordó además la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Zaragoza, gente del mundo de la cultura y periodistas, se han sumado a la petición de este indulto que se pidió en su día por una cuestión humanitaria. Si no estuviéramos aquí, lo dicen cuando lo visitaron, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos porque nosotros venimos aquí. Admitió Rodríguez que fue miembro de Izquierda Anticapitalista y siempre se ha mostrado muy cerca del SA. Sobre su polémico tuit, comparándolo con Miguel Hernández, ha insistido o insistió en que Bódalo sí le recuerda al niño yuntero, que describió el poeta y ha relatado que empezó a trabajar con nueve años en el campo y lleva treinta años de sindicalista. Bueno, y dicho esto, queridos telespectadores, pues vamos a comenzar a hacerle una serie de preguntas para que ustedes conozcan mejor su situación. Bueno, Andrés, ¿la condena de tres años y medio que te pusieron, o cómo la llevas y cuántos años tendrás cuando salgas de la prisión? Bueno, bien, estoy llevándola bien, ya estoy fuera, estoy en tercer grado en estos momentos y cuando termine la condena voy a tener alrededor de unos 45 años, que termina el 19 de septiembre del 2019. Sin embargo, una vez que las fuerzas del orden fueron a prenderte, porque tú creo, recordar, estabas en el ayuntamiento de Jaén, ¿no? Sí, estabas de concejal, era concejal, pero bueno, estábamos en el sindicato andalos de trabajadores cuando me detuvieron. Debió ser duro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la libertad es el más apreciado que tienen las personas, ¿no? Ser libre. Cuando te quitas la libertad, pues la verdad que uno lo pasa más, ¿no? Y más cuando te metes en un sitio como en el que yo he estado, 18 meses, pues la verdad que es duro. Pero bueno, yo creo que la firmeza que he tenido siempre en mi vida y la fuerza, pues me ha servido también para estar firme y poder resistir a esta situación que he atravesado los últimos años. Además de tu sufrimiento también, se añade un sufrimiento psicológico de pensar en tu familia que también está sufriendo por ti, ¿no? La verdad que sí, yo creo que cuando más sufre uno es por los que están fuera, por los que se quedan, por tu ser eje más querido, ¿no? Que son los que más lo sienten y más lo sufren. Pero bueno, yo creo que ante eso hay que ser fuertes, estar unidos, la familia, como hemos estado en estos 18 meses que han sido muy duros y yo creo que eso nos ha servido a todos también para ser más fuertes y afrontar la vida con más firmeza incluso todavía. Y en tu caso por la prisión, ¿qué trato has recibido tanto por parte de los funcionarios como de los reclusos? Bien, yo creo que bien, yo creo que mi comportamiento en la prisión pues ha sido igual que el que he hecho toda mi vida en la calle, ¿no? Ser una persona honesta, sincera y hacer las cosas como siempre la he hecho, con educación, con respeto hacia los demás. Y ese ha sido mi comportamiento en la prisión, tanto a los presos, ha sido un comportamiento excelente el que he tenido con ellos y todos los que han sido los funcionarios, pues lo mismo, ¿no? Mi educador, las trabajadoras sociales, en fin, con todo el mundo, con el propio director de la propia prisión, mi comportamiento con el juez de vigilancia, que he tenido mucho contacto con él, es decir, con todo el mundo he tenido un trato cordial y como es en estos casos. Por tanto, ante un comportamiento correcto es lógico que las demás personas también correspondan, ¿verdad? Efectivamente, yo también he recibido también ese cariño y ese apoyo dentro de la propia prisión por muchos presos y por muchos funcionarios porque siempre estaban ahí pues para darte ánimo, para que fueras fuerte y que pasaría todo, ¿no? Lo antes posible, como hacía así, ¿o no? Por supuesto. Y actualmente, tras cumplir parte de la condena a estar en tercer grado, ¿qué has aprendido o reflexionado durante tu estancia en la cárcel? Porque muchas veces estamos fuera y la broma genera vida, no nos da tiempo mucho a reflexionar, pero ahora al estar allí, digamos, preso, que no te podíamos ver, quizás lo haya aprovechado para reflexionar, ¿no? ¿Qué vivencias o reflexiones has hecho? Bueno, las reflexiones que yo hacía allí, sobre todo, era de que merece la pena luchar por una tierra como es Andalucía, yo creo que merece la pena luchar por una familia como la que tengo y que hay que afrontar las cosas con firmeza, aunque a veces hay piedras en el camino, que son muy duras. Esa es mi reflexión, mi reflexión ha sido de que vivimos en una tierra que tiene muchos recursos, que tiene, sobre todo, hay posibilidades, muchas posibilidades, de que nuestra gente, nuestros vecinos, nuestra gente de nuestro pueblo, vivan bien, vivan mejor, y yo creo que esa reflexión la he hecho en muchas ocasiones de noche, pues reflexionaba sobre cómo es posible que en una tierra como la nuestra, en el Mediterráneo, en el sur, con unas tierras importantísimas de una calidad excelente, que podrían estar en manos de los trabajadores y de las familias para que no tuvieran que emigrar, como estamos viendo que emigra mucha gente, mi reflexión ha ido en torno a eso, de que incluso hay muchísimas posibilidades, y para eso hay que luchar. Las cosas no vienen en caída del cielo, ni vienen con una vara mágica, tiene que ser que des la cara, que luche por los recursos que tiene, y sobre todo por mejorar la vida y el futuro de esta tierra, que es el fin que yo persigo, que es ese, que nuestra tierra, nuestra Andalucía, pues tenga los derechos que le corresponden, y sobre todo que tengamos futuro, no ya para nosotros, sino también para nuestros hijos y para las próximas generaciones que vienen detrás. Ya lo decía en ese orden de lo que tú estás diciendo, Bla Infante, Andalucía es la tierra más rica, donde están los hombres más pobres. Efectivamente, es una contradicción. Es una contradicción grande. Es muy grande, y esa reflexión hay que hacerla, no solamente todo el mundo tiene que hacer esa reflexión, en dónde estamos, dónde vivimos, y por qué estamos en esta situación. Después de 40 años de una democracia, donde había un gobierno del Partido Socialista, digamos, por qué en este siglo XXI, seguimos, igual que hace dos siglos, con las mismas, más o menos, situaciones, sobre todo en el tema laboral, en el tema laboral, de que siguen los caciques, siguen los terratenientes, siguen los marqueses, los duqueses, que tienen tierras, unas tensiones bárbaras, y sin embargo el pueblo sigue pasando hambre. Hoy en el siglo XXI, la gente sigue pasando hambre en Andalucía. Y se tienen que ir a coger a Francia, como cuando yo me fui en el año 70. Claro, y yo he estado también, pues trabajando en Castilla-La Mancha, o en Navarra, o en Francia, que salen miles y miles de criaturas, siguen saliendo. Ya en los años 60, en los años 70, salieron millones, porque fueron los que, digamos, la región y el territorio donde más emigración hubo y donde más se desplobó, sobre todo el medio rural. Por ese tipo de política. Y sin embargo estamos viendo que en el siglo XXI, en el 2018, pues estas barbaridades siguen ocurriendo. Hay una tierra como la que tenemos. Claro. Y después de ese tiempo, Andrés, transcurrido, ¿considera en tu interior justa la condena que te impusieron? Y si no es así, dime por qué. Bueno, yo creo que todos los que luchamos y los que tenemos una vida pública y hemos sido personas honestas y conocido cuál ha sido nuestro comportamiento, nuestra actitud para enfrentarnos a todas estas situaciones tan difíciles que hemos atravesado, es la gente la que tiene que decidir algún día o juzgar si ha sido la condena justa o no ha sido justa. Yo, para mí, lo que yo he hecho en mi vida lo tengo muy claro que ha sido siempre dar la cara por una tierra, dar la cara por mi pueblo, por jodas, dar la cara por la ciudad de Jaén cuando he estado de cargo público o como sindicalista. Ese ha sido mi comportamiento. Después, yo sé que eso tiene riesgo cuando te enfrentas al poder, cuando te enfrentas a poner contradicciones bastante claras y evidentes de que no es posible que el 80%, sobre todo de esta provincia, vivamos como estamos viviendo casi prácticamente en el umbral de la pobreza en muchos pueblos, pues ante eso la gente la que tiene que decidir que si ha sido justa o no ha sido justa. Yo tengo claro que mi comportamiento desde que era un crío hasta la fecha nunca ha sido de una manera violenta hacia nadie. He sido muy firme en mis convicciones, he sido muy firme en reivindicar lo que creo que es bueno para el pueblo y eso tiene unas consecuencias porque te enfrentas a poderes que no quieren perder sus privilegios y cuando te enfrentas a eso a veces hay este tipo de persecuciones porque había una persecución hacia mí política, lo tengo que decir así de claro, esto ha sido un tema político porque la denuncia no es solamente el tema de entrar yo a la cárcel o esa condena de tres años y medio, es que mis sindicatos en la provincia de Jaé o en Andalucía más del 80% de sus militantes están murtados y están perseguidos con murtas, con juicios, estamos hablando de que yo personalmente bueno, en Jodas concretamente hemos pagado desde el 2012 hasta el 2018 más de 70.000 euros en murtas, 70.000 euros, pero es que Andrés Bódalo, solamente Andrés Bódalo, en los últimos 5-6 años yo he pagado cerca de 30.000 euros en murtas, 30.000 euros, no es que deba sino que lo he pagado un billete sobre otro billete, denuncias por ocupar una finca del Marqués de Menidilla, por ocupar una finca de la rueda abandonada del Banco BBVA o podríamos cortar una cartera protestando por el tema de que no había peonadas para los jornaleros en Andalucía o pidiendo un plan extraordinario para nuestros pueblos para que la gente no tenga que emigrar en años difíciles como fue el 2012, 2013, años muy duros de crisis y eran murtas sobre murtas, es decir, yo llegué a acumular en un mismo día hasta tres murtas que iban rondando los 1.200 euros, un día concretamente el día 9 de mayo del 2012 quiero recordar me denunciaron tres veces primero fuimos por la mañana temprano a ocupar una finca La Rueda y Casa Baja que estaba en manos del BBVA abandonada durante seis años y me murtaron con 1.200 euros por hacer esa marcha hacia la finca después me murtaron cuando vinimos al pueblo hicimos un acto público en el paseo primero de mayo de Jodas y me murtaron también con 1.200 euros y por anunciar con la megafonía del coche ese acto en Jodas otros 1.200 euros tres denuncias en el mismo día me murtó la subdelegación del gobierno a la cabeza Juan Lillo que era el subdelegado del gobierno eso lo puedo demostrar perfectamente pero es que el día por ejemplo la abuela general del 2000 creo de los estudiantes también no sé si fue en el 2014 aquí en Jaén ese día también me murtaron el mismo día dos veces me murtaron por la mañana que yo no era convocante de esa huelga de los estudiantes me murtaron por estar en la asociación del gobierno que era una concentración con permiso con todo en regla me murtaron 1.200 euros porque también había un altercado y después nos fuimos a la puerta de la comisaría porque detuvieron a un chaval a Ángel me acuerdo muy bien que detuvieron a Ángel que le pegaron una paliza y lo metieron en los calabozos después a tener un juicio pues por concentrarme en la puerta de la comisaría pidiendo su libertad me echaron otros 1.200 euros porque yo como consideran que eran reincidentes en la multa pues la multa ya van de 1.200 a 3.000 euros de esas tengo bueno para dar y para regalar yo durante cuando estuve de concejal los nueve meses que me duró la concejalía todos los meses de la nómina me quitaban 750 euros para pagar la multa todos los meses pagué en esos nueve meses pues imagínate a 750 euros por mes lo que se llevó hacienda porque yo me declaré insumiso yo no tengo nada de propiedades y yo me declaré insumiso porque yo no estaba de acuerdo en pagar multa cuando eso es libertad de expresión entonces lo retiraban de la nómina claro y entonces cuando tuve una nómina o cuando tenga una nómina pues me los quitarán pero yo no voy a pagar una multa ni voy a sacrificar nada de mi familia para pagar una multa porque yo creo que las multas de esta manera como yo he dicho no deben ponerse yo creo que en este país estamos en un país democrático de libre expresión y si tú tienes tus permisos correspondientes como muchas veces lo hemos hecho pidiendo permiso y todo ahora eso de 30.000 euros en los últimos 5 o 6 años una persona que persona en este país ha pagado en multa de este mismo 30.000 euros yo si lo he pagado en cualquier caso Andrés este debe resultar a ti cuanto menos chocante por lo menos a los ciudadanos de Apiesi el que cuando estamos tan hartos de oír que la justicia es igual para todos cualquier ciudadano que tenga sentido común ve que la justicia no es igual para todos porque ahí está el caso del lleno del rey Urdangarín está el caso de Rodrigo Rato que tantísimo dinero público ha desfalcado de Luis Bárcenas que están en la calle y la justicia no se ha dado tanta prisa en meterle a la cárcel como a ti por pegarle un empujón a un concejal se le tenía que caer la cara de vergüenza a todos los políticos y sobre todo también incluso al propio ministro de justicia cuando en las cárceles de este país hay más de 70.000 presos y con el índice de violencia o de comportamiento más bajo que hay en toda Europa España tiene ese porcentaje de menos delincuencia de los diferentes países y si no somos el país que más presos tenemos en las cárceles por esa ley mordaza por ese tipo de injusticia cuando hablan que las cárceles están para los robagallinas es que es una verdad porque el 80% de los presos son gente humilde de barrios marginados de nuestros pueblos gente sencilla que han hecho cualquier tontería en la vida que no estamos hablando de delitos de sangre el 80% de los presos no tienen delitos de sangre hurtos tonterías que no deberían hacerlo yo me he encontrado muchos chavales jóvenes de 22 años de 25 años por este tipo de cuestiones después hay un porcentaje un día un 15% que tienen delitos muy graves que tienen que estar en esas condiciones pero el 80% son robagallinas yo me he encontrado presos que están presos por ir a un cortijo a sacar hierro para venderlo a la chatarra y pillarlo dos o tres veces y han sido reincidentes y meterlo en la cárcel un año o menudeo de cosas que no deben hacer algunos jóvenes y los meten en la cárcel cinco años o tres años y sin embargo yo no he visto en la cárcel de Jaén a ningún rico trajeado de corbata ni a ningún de este tipo de personas que hay muchos yo creo que en la provincia de Jaén tiene que haber alguno que ha metido la mano que ha hecho daño que ha robado que no lo ha pagado a los trabajadores pero no estamos hablando de 20.000 de 5.000 euros 3.000 euros como algunos hurtos de este tipo no de mucho dinero y aquí había gente que ha entrado a la cárcel por 78 euros un chaval que concretamente de Granada que fue un tema muy mediático que por 78 euros lo condenaron a 6 años de cárcel y entró a la cárcel de Arbolote y salió en la televisión y fue público entonces estas barbaridades están ocurriendo y sin embargo los que han robado porque hay muchas empresas o empresarios que han dejado de pagar a los trabajadores 100.000 euros 200.000 euros o a la seguridad social de no pagar los seguros sociales eso hay casos montones que yo conozco y eso lo meten en la cárcel cuando un empresario fuerte lleva a los trabajadores a trabajar y no les paga el convenio a lo mejor como corresponde por la ley y les deja de ver pues yo que sé algunos 50.000 o 30.000 euros que no hay ese tipo de empresas esta gente no entra a la cárcel y ahora cualquier chaval joven por cualquier tontería lo meten en la cárcel entonces eso es una injusticia pero si nos vamos ya a lo que estamos viendo y conociendo en este país de los Bárcenas de los Ratos los Barberá los Bigotes los Rajoy los Chávez los Griñán si nos vamos ya a esta gente a los Zarrías toda esta gente que está viendo como están teniendo juicios un dangarí todo este tipo de gente que estos sí que han metido la mano y han hecho daño mucho daño al pueblo sin embargo los vemos que están libres y están paseándose libremente con peticiones de cárceles de 10 años de 8 años luego los hechos demuestran que la justicia no es para todos igual eso es una realidad y eso hay que intentar corregir eso pero claro de ahí va a depender mucho que la gente luche porque este tipo de injusticias no ocurran claro y Andrés antes de entrar en la cárcel eras concejal de Jaén en Común en el ayuntamiento de Jaén tras tu encarcelamiento dejaste a una compañera de tu concejalía una vez cumplida tu condena te presentará en unas próximas elecciones municipales autonómicas o estatales bueno yo creo que ya le digo yo tenía mucha ilusión de hecho me presenté en unas primarias en una lista de Jaén en Común de varios colectivos en la ciudad y la verdad que fui uno de los concejales más votados dentro de ese proceso que fue un proceso donde participaron más de 850 personas que no fue un proceso a través de telegrado a través de el tuit sino que fue personal donde la gente tuvo que ir a votar con su gran identidad toda la ciudadanía de Jaén quien quiso libremente compañeros y compañeras votar allí y elegir a quien querían que lo representara para las elecciones municipales y de hecho tengo la suerte o tengo el orgullo de que fue uno de los más votados dentro de esa lista de 27 o 30 compañeros que nos presentamos a esa elección y la verdad que cuando salí de concejal pues tenía mucha ilusión llegar también a la institución yo nunca he conocido la institución desde dentro y también pues ahí hay mecanismos sobre todo también para defender algunas injusticias que hay en los distintos pueblos sobre todo en la ciudad de Jaén hay muchísimas injusticias y yo pues lo tenía claro donde tenía que estar que era en la calle en los barrios con la gente que tenía necesidades y defender pues que un Jaén mejor un Jaén que no esté en la situación en la que está y yo creo que Jaén es ciudad tiene también muchos recursos tiene un sitio muy importante dentro de lo que es Andalucía porque somos puertas de Andalucía y tiene muchas posibilidades para que no esté en la situación en la que está porque hay empresas que se están llevando el dinero y no funcionan como tiene que funcionar y sobre todo también en el tema de empleo yo creo que los barrios de Jaén o el casco antiguo de Jaén que están en las condiciones malísimas pues yo creo que ahí es donde queremos aportar los que venimos viendo la realidad en la calle y aquí de Tajo esa es mi ilusión pero bueno duró muy poco porque prácticamente esa ilusión no te ha roto no me se ha roto yo creo que hay que seguir trabajando hay que seguir luchando ahora mismo ahora mismo yo mi pensamiento es terminar esta condena como he dicho y me he quedado todavía hasta el 2019 en septiembre hasta ese mes cuando salga estás inhabilitado durante estoy inhabilitado hasta esa fecha no me puedo presentar en ningún proceso electoral creo pero bueno a mí no me preocupa eso yo creo que yo no hace falta y lo tengo claro nunca me ha hecho falta tener un cargo público para hacer lo que he hecho luchar como muchos hombres y mujeres que luchamos por un mundo mejor o porque nuestra Andalucía sea mejor o que nuestra Ojaín sea mejor es decir yo no hace falta que tenga ese cargo público para seguir luchando con firmeza y sobre todo poniendo encima la mesa propuestas que pueden venir a generar empleo y riqueza para esta tierra bueno bueno este tema ya lo hemos dicho pasamos a otro en este tiempo que has estado en prisión ¿cómo lo ha llevado tu esposa tu hijo y demás familias? bueno yo creo que han sido los más sufridores porque ellos me conocen a mí saben como yo me he comportado con ellos que educación les he dado es decir yo he sacado gracias a mi compañera y a mí a Rosy pues he sacado a tres hijos adelante una nieta que prácticamente desde que nació está conmigo y la verdad que yo he sufrido mucho por ello tengo mi madre que tiene 80 años eres muy joven y tienes una nieta como cuántas nietas te casaste yo me casé con 17 años ya era padre yo con 17 años ya era padre ya tenía mi niña la mayor Lorena y ya emigraba todos los sitios a trabajar pero sí que tengo desde muy joven asimilado lo que es sufrir y la responsabilidad y después tengo 10 hermanos que me he criado una familia de 10 hermanos más mi padre y mi madre 5 hermanas y 5 hermanos más de sobrinos es una ventaja porque los hermanos se corrigen unos a otros claro y yo tengo la suerte de tener esa familia tan grande y estamos muy unidos y mi padre que hace un hombre honesto honrado conocido en la provincia de calle porque mi padre era afilador mi padre iba afilando por los pueblos y una persona conocida nos ha dado una educación y nos ha dado por unos valores que eso es lo que yo tengo inculcado y es mi hermano mi familia se puede estudiar toda entera cuál ha sido nuestro comportamiento en Jodas que es donde hemos vivido o en la provincia de Jaén somos gente muy honrada gente que siempre hemos luchado muy luchadores y hemos pasado muchas fatigas porque hemos sido muchísimos hermanos y para sacar una familia adelante de 10 hijos había que apretar todo el hombro y esa ha sido mi cultura en la que yo me he movido en ese tipo de valores actualmente ¿qué cargo sigue ocupando en Izquierda Unida y en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y también si representa algún cargo en estos colectivos o si recibe alguna remuneración por ellos? yo en Izquierda Unida no estoy yo en Izquierda Unida estuve su día pero ya en Izquierda Unida no milito ahora mismo estoy militando pues bueno en el Sindicato Andaluz de Trabajadores ahora en este momento soy asesor sindical a nivel de toda Andalucía donde los diferentes tajos sean de o campañas temporeras sea la fresa o sea Almería los invernaderos o sea la aceituna de la provincia de Jaén o cuando llegue la vendimia pues iré a Castilla-La Mancha a visitar a los jornaleros por si hay algún problema ahora en Navarra que están los compañeros en Navarra han salido más de 2.000 personas por ejemplo hacia Navarra en estos meses que empieza la campaña del espárrago y subiré pues también para ver las condiciones en las que están de vivienda laborales es decir todos los años es lo que voy a hacer ¿y el SAT te paga algún tipo de reformas a labor? sí, sí yo gano lo que gana un jornalero en el campo siempre nosotros hemos tenido una política muy clara en ese aspecto de los suerdos sino que yo soy del campo yo soy un jornalero y yo gano pues lo que gana un jornalero en el campo o sea que no tienes ningún tipo de privilegio por ser nada, nada nunca lo hemos tenido siempre eso ha sido una cosa que hemos corregido muchísimo el que es un fontanero pues ganará como un fontanero el que sea un albañil pues igual que un albañil el que sea un maestro pues igual que un maestro nosotros tenemos ya en el sindicato de trabajadores de todos los sectores ¿no? de del trabajo ¿no? tenemos gente que es universitaria profesores de universidad tenemos gente que trabaja en la hostelería o gente que trabaja en el campo y el que está liberado gana reglo profesión tiene el sindicato andaluz de trabajadores que proviene del sindicato de hebreo del campo que era su su origen creo yo que en un momento determinado tomó conciencia de la realidad andaluza y quizás sea una de las pocas entidades andaluzas que siente Andalucía como propia ¿no? claro yo creo que nosotros nuestra tierra sobre todo Andalucía ya fue en sus días una nación ¿no? claro la primera de Europa la primera de de toda Europa yo creo que Andalucía tiene yo lo he dicho antes tiene muchos recursos es una tierra que merece la pena y como pueblo tenemos identidad como pueblo ¿no? y tenemos nuestras culturas tenemos nuestros valores tenemos nuestra riqueza y yo creo que eso tiene que estar yo siempre y hemos luchado porque eso esté en manos del pueblo andaluz que nosotros seamos los que gestionemos siempre nuestros recursos tomemos las decisiones más importantes para nuestra tierra sin embargo estamos viendo que Andalucía pinta poco en eso la decisión la toma o Madrid o Bruselas no dependemos nosotros fíjate que ya antes de la República incluso durante la República ya a Blas Infante y a Pascual Carrión un ingeniero agrónomo valenciano se le encargó que hiciera un estudio para la reforma agraria de Andalucía después de en Andalucía estaba gobernando un partido que se dice socialista se ha alejado todo lo que ha podido de esa reforma agraria que sigue necesitando Andalucía yo me da mucha pena de que esta gente cuando le hace tributo a Blas Infante o le hacen homenajes y hablan de este compañero este hermano de Andaluc que luchó y dio su vida por esta tierra pues me da mucha pena de que hablen el nombre de esta gente porque lo que hizo fue para la gente más débil porque lo siguen asesinando porque no cumplen lo que ha predicado él luchó por la gente más débil por los más pobres por la gente por lo que estamos luchando mucha gente todavía y me sabe mal de que esta gente pues haga este tipo de homenajes o cante el himno de Andalucía ¿no? ¿qué dice ese himno? y no le da vergüenza cantarlo andaluces levantaron pedir tierra y libertad es tremendo no hacen todo lo contrario ¿qué pasa? que aquí en Andalucía los terratenientes los marqueses fueron los primeros que se levantaron y fueron los que cogieron toda la tierra yo creo que esas cosas hay una contradicción tremenda yo veo a Susana Díaz o a Chávez cuando han ido a darle el homenaje en el mes de agosto allí a la carretera al kilómetro 4 al kilómetro 4 que yo he ido en muchas ocasiones yo le puse un día un ramo de flores y mi bandera y los veía a esta gente allí dando ese discurso de propaganda de que no se creen de verdad de lo que representó Blas Infante para Andalucía y me da rabia y me siento mal digo joder si este hombre levantara la cabeza y lo viera lo echaba a patar estaría contra ellos estaría ahora mismo luchando el primero en cabeza contra el Partido Socialista Obrero Español contra Susana Díaz sería el primero que estaría en todas las manifestaciones en todas las luchas no tengo ni duda no solamente él sino muchos que dieron su vida por esta tierra tienen muy poca vergüenza y esto hay que decirlo hay que hacer una campaña en este sentido porque el himno de Andalucía o el Estatuto de Autonomía si nos lo cogemos que yo no soy partidario en algunos aspectos pero que lo apliquen por lo menos lo bueno el tema de reforma agraria el tema de infraestructura para nuestros pueblos bueno hay una cosa que nos aplicaron el primer Estatuto de Autonomía que era un poco mejor que el actual que tenemos que está más descafeinado o tenía la Concejalía de Cultura la posibilidad de hacer cultura propia sin embargo o dieron a los maestros a los profesores en vez de hacer la asignatura obligatoria de cultura andaluza como se debía haber hecho la hicieron optativa con lo cual la cultura andaluza ni llegó a enseñarse claro está todo parado esta gente nos ha machacado con la riqueza que tenemos culturalmente el tema laboralmente en el tema de infraestructura en el tema de montes tenemos parques naturales los mejores parques naturales de toda Europa con extensiones tremendas donde ahí se puede generar un montón de empleo riqueza sin embargo está todo en manos simplemente limpiando los montes se evitarían muchísimos incendios hemos atravesado en algunos momentos situaciones terribles en nuestra tierra por ese tipo de situaciones por no estar el monte bien limpio por no estar el monte bien cuidado donde ahí falta mucha mano de obra gracias a que tenemos un equipo de hombres y mujeres que cuidan el monte que son los bomberos forestales de todas nuestras comarcas que son ahí los héroes sin embargo a otros les dan las medallas como he dicho muchas veces y a los que voy a quedar las medallas son los que luchan por esta tierra los que han propuesto ideas para que prospere esta tierra de verdad y sin embargo pues hemos visto que todo lo que ha sido el Partido Socialista porque claro es que mencionan nada más que el Partido Socialista Obrero Español pero si es que en estos 40 años el único gobierno que ha habido en esta tierra con diputaciones con ayuntamientos con la Junta Andalucía con el Palacio San Termo han sido ellos todos 40 años han podido transformar Andalucía bueno 30 mil veces y la han echado para atrás y la han echado para atrás un equipo de gente de hombres y mujeres también socialistas con ideas como las que tienen ellos de igualdad de bienestar social pero como es posible que en esta tierra tengamos la tasa de paro más alta de toda Europa tengamos la tasa de pobreza más alta de Europa el tema de la educación una muy baja calidad y nuestros licenciados se tengan que ir a trabajar y nuestros mejores hombres y mujeres que han estudiado en las universidades estudiando formando se tienen que ir si es que estamos perdiendo población como es posible que eso se podría entender yo que sé en otra región donde estuviera gobernando la derecha más dura y más rancia que la hay en este país pero que en Andalucía con 8 millones y medio de habitantes una tierra rica una tierra rica como es posible es que había que echarlo a gorrazo claro sin violencia pero vaya que alguno me puede interpretar es así de claro o sea que no merecen estar ahí en el sitio en el que están bueno Andrés Bódalo ¿qué hechos o hechos motivaron que tomaran la conciencia de clase tan arraigada que tiene? por sufrimiento de los jornaderos eso que decía Miguel Hernández porque cuando muchas veces estos poetas o esta gente del mundo de la cultura ha escrito Andalucía no ha escrito a nosotros a los que hemos vivido situaciones terribles en el campo esos poemas iban dirigidos a la gente más humilde a los que explotaban a los que estaban siendo machacados por el capital y los terratenientes y yo recuerdo cuando dice parece que es una metáfora pero es una realidad con nueve años los niños en los años setenta los años ochenta los niños de la familia del medio rural de los trabajadores nos llevaban a los campos a cogerle las aceitunas a los señoritos porque no había mano de obra suficiente yo recuerdo en esa época los años ochenta no hablo del año pero con doce años he ido a coger aceitunas con los años cuarenta 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 bueno la dictadura pero estamos hablando del siglo ya diecinueve en una democracia del siglo veinte perdón en el siglo veinte en una democracia estamos hablando de los años ochenta yo empecé a trabajar en el año ochenta y uno ochenta y dos ya empecé a trabajar en la aceituna tenía eso tenía nueve años y recuerdo claro nos llevaban a los cortijos a familias grandes como en mi casa habíamos diez hermanos y mi padre y mi madre pues nos llevaban a los cortijos y a todos nos ponían a trabajar porque había que recoger las aceitunas de los señoritos porque no había mano de hora suficiente entonces nos sacaban de los colegios y nos metían y yo recuerdo esa época pues con esa edad pues trabajando en los campos de los señoritos que cuando me dijo mi padre la primera vez que iba a trabajar yo estaba muy contento porque yo supongo que iba a aportar a la familia iba a dejar de ir a la escuela pero cuando viste lo duras que era la mañana con el frío cuando llegué al cortijo y me llama mi madre a las siete y media de la mañana con nueve años y te levantas y se brindía muy contento y sal a la puerta del cortijo y te vas para el olivar con a cero grados de temperatura con la escarcha ya no te hace tanta gracia pero al segundo día ya menos gracia me hizo digo hostia ¿esto qué es? ¿esto qué es? y sin embargo pues yo era el aguado de cien personas hombres y mujeres dándole agua con dos botijos de agua que tenía que llevar uno en cada mano yo casi no podías con ellos que no podías con ellos en vez en cuando me cargaba uno para romperlo para que pudiera ir con un botijo y el dueño me echaba todos los días la bulla porque me cargaba el botijo pero recuerdo perfectamente que yo también tenía maldad y lo que decía cargarme todos los días un botijo para poder aguantar todo el día entero con las que con uno con los dos los brazos pues imagínate pues eso lo he vivido yo y daba cien personas agua y de ahí hasta hasta hoy trabajando todos los días en el campo ¿y esas vivencias son las que? hombre esas las que tengo incurcadas de que yo veía a los señoritos a caballo porque iban a los señoritos a caballo yo los veía en los años ochenta el dueño del cortijo que era un militar y iba con su caballo y allí la gente los manijeros los encargaba arreándole a la gente con el garrote como se ponía que llevaba su garrote y las mujeres me acuerdo de mi madre porque yo como era el aguao yo lo veía todo y yo recuerdo a mi madre pues de rodillas con sus rodilleras con como he dicho cuatro dedos de escarcha a cero grados debajo de un olivo y el tío arreándole vamos que con una mano cuando una mujer cogía la cintura con una mano y decía vamos que con una mano amarga hay que con las dos yo solo escuchaba y digo ¿esto qué es? o a mi padre arreándole poniéndole a las cuadrillas picados donde iban siempre más punteros para que los otros no se quedaran atrás yo he visto todas esas barbaridades y con nueve años yo me daba cuenta y yo era muy protestón siempre protestaba mucho a mi padre de decir ¿por qué este tío da voces? ¿por qué a mí me da voces? porque te daba voces agua ¿dónde está el aguao? porque ahora un niño todo eso lo he vivido en mis propias carnes yo no lo he leído en los libros yo no he sufrido en los libros yo he sufrido a pie de taz en la realidad en la realidad que es Andalucía y como yo hay miles y miles de hombres y mujeres en esta tierra que han sufrido las mismas consecuencias o peores pero eso ha sido toda mi conciencia viene de ahí y sobre todo de huerga porque ya había momentos en los años 80 ya empezaron la gente a protestar nuestros padres nuestros hermanos y había huerga donde pedían que se les pagara por ejemplo a todo el mundo por igual a hombres y a mujeres en el campo porque había una discriminación fuerte sobre todo siempre habido en el medio rural o los niños no los pagaban a mí no me pagaban en el jornal completo yo lo sentía de mi padre pero yo me pagaba en medio jornal y el otro medio jornal se lo quedaba al manijero para él otra doble otra doble injusticia y más motivos para crear más conciencia todo eso lo tengo en mi mente y yo recuerdo que como los niños cobraban un medio jornal hubo una huerga en un cortijo donde estábamos 100 personas y el dueño no pagaba el convenio colectivo como marcaba la ley y recuerdo una de 11 días en huerga en el cortijo sin coger aceituna hasta que el dueño cedió y pagó lo que correspondía en el convenio y yo también lo vi como una victoria de los trabajadores de todos se reunían en asamblea yo era crío y todo eso lo veía y yo decía este es el camino la lucha y la unidad al final porque a mí cuando se consiguen cosas claro de pasar a cobrar que eran 1500 pesetas mi padre que era el jornal y yo cobraba la mitad a cobrar igual que mi padre pues imagínate tú el paso y yo eso lo viví de que habían conseguido con la huerga de que los hombres las mujeres nuestras madres nuestras hermanas y los niños cobráramos ese año todos por igual y eso fue una celebración grandísima grandísima lo celebraron allí nuestros agentes mayores y yo aquello lo viví y ahí creí mucha conciencia de que este es el camino claro y Andrés ¿cuál es el origen de tu familia? pues mis padres son como he dicho mi padre era afilado los marchantes los marchantes eran los que iban marchando de pueblo a pueblo buscándose la vida y mi madre pues mi madre era de Jodas mi padre venía de la parte de Granada hasta que llegó y conoció a mi madre porque como era su familia de mi padre eran marchantes iban pues uno afilando ¿tu madre es de origen de Granada mi padre y mi madre de Jodas de allí del pueblo y entonces mi padre como iba marchando era afilado y conoció a mi madre y mi origen viene de ahí de familia pues muy trabajadora buscándose la vida siempre siendo perseguido porque tanto antes los marchantes donde aplicaba la ley de maleantes como era la ley esta vago y maleantes que había aquellos pues todos los que iban marchando por los pueblos pidiendo afilando arreglando ollas los lateros los metían en el mismo saco claro y yo recuerdo aquello también mi padre no le gustaba contar todas estas cosas pero yo recuerdo contarme notas de lo que tenían que hacer las criaturas para poder buscarse la vida porque también viene de una familia grande tengo una tía que era ciega que es su hermana de mi padre y iban todos pidiendo por los pueblos y buscándose la vida Andrés la gorra que siempre llevas te identifica como comunista ¿cuál es el motivo de que siempre quieras llevar esta identificación? bueno yo desde también pequeño pues es decir el Che para mí es un referente importante y creo que en homenaje a él llevo esta gorra y un día me la trajeron de Cuba unos compañeros que fueron de viaje la grandeza del Che es que siendo teniendo un cargo importante en Cuba lo dejó para luchar por los pobres en Bolivia y todo el que está dispuesto a dar su vida a cambio de nada simplemente a mejorar el mundo a mejorar las condiciones de los más débiles yo creo que merece un homenaje y merece un respeto yo creo que ese símbolo para mí y para mucha gente joven después de tantísimos años que ya no está que fue a fusilado y le quitaron la vida injustamente sigue siendo todavía un referente de muchísima gente en el mundo mundial y yo para mí también pues es una persona que la considero una persona ejemplar en comportamiento en actitudes y en todos los valores que tenía y por eso llevo esta gorra sí otra cosa el capitalismo ha promocionado una sociedad competitiva consumista individualista y que no fomenta los valores solidarios ¿cree Andrés que la actual sociedad comprende o quiere asumir el principio comunista de a cada cual según sus necesidades o el principio socialista de a cada cual según su trabajo? Yo creo que hay mucha gente joven que no quiere implicarse que no quiere crear un mundo mejor mucha gente joven a otros sí la mayoría de la gente joven hay que deciros no tiene no tiene una cultura de sufrir de 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 sacrificio de sacrificio y eso pues la verdad que está teniendo muchísimas dificultades yo creo que la gente joven tenemos que sobre todo la gente que viene tiene que crear unas condiciones mucho mejores de las que tenemos eso como es que va a ser una digamos una ideología comunista una ideología socialista sino yo creo que una ideología de sentido común de las cosas bien hechas de que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos tiene que tener las mismas obligaciones las mismas oportunidades yo creo que eso requiere de que la gente se implique yo cada día hay más gente que está tomando mucha más conciencia de todas estas cosas de todos estos valores porque están viendo de que no hay salida de que los salarios están como están de que hacen carreras tremendas y tienen que emigrar y ahí hay que buscar esa sociedad que sea igualitaria que tenga siempre esté el primer orden de las cosas sea digamos la justicia los derechos y yo creo que eso pues tenemos que caminar a eso porque lo demás es la barbarie yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo en Europa o en el mundo es la barbarie yo creo que hay que buscar una situación y sobre todo trabajar en esa idea socialista donde todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades de cualquier manera Andrés la sociedad actual se da cuenta de que la economía neoliberal y esta economía de capitalismo salvaje nos está llevando no solamente a la destrucción y al empobrecimiento de la población sino también que va a acabar con el planeta entonces está surgiendo un nuevo movimiento como es la economía del bien común que promociona el sostenimiento del planeta la felicidad de las personas y limitar la ganancia que tienen los empresarios Yo creo que ese modelo que la gente está descubriendo y que mucha gente joven está apotando por él va a ser que se va a implantar más tarde que más pronto que tarde seguro no tengo ninguna duda porque el camino al que lo están llevando es sin salida yo creo que ahí es donde la gente tiene que despertar sobre todo la gente joven de que las cosas no son fáciles en este mundo que los derechos no han sido conquistados con una vara mágica porque los poderosos siempre tienden a hacerse con el control en todos los sentidos mediáticamente en el tema laboral en el tema en todos los sentidos se tiende a hacerse el 10% estamos hablando de que es un 10% los que maneja el mundo los poderosos pero el resto el 90% somos los que queremos creemos que esto no puede continuar así lo que hace falta es que vayan despertando todos los sectores y sobre todo la gente más joven este no es el camino y yo creo que ahí hay muchos focos ya que están despertando hace falta recorrer mucho todavía muchos pasos pero creo que hay que ir a un modelo de sociedad donde más justa y con muchos valores respetuosa con el medio ambiente que es fundamental para el futuro respetuosa con el tema de los derechos sociales con el derecho laboral yo creo que todo eso tenemos que encaminar hacia eso culturales porque la cultura es fundamental y la educación es fundamental porque estamos viendo de que nos están vendiendo hoy todos los días las televisiones a nivel del Estado nos dicen de qué tenemos que hablar de lo que a ellos les interesa pero no hay programas educativos donde la gente les cree conciencia para que puedan luchar por un mundo mejor que es lo que tenemos que aspirar todos entonces esos valores los que nosotros tenemos nos cuesta muchísimo inculcarlo la sociedad porque no tenemos mecanismos para poder sobre todo transmitirlo ya pero hay herramientas lo que pasa que a los gobiernos no les interesa ponerlo en marcha claro el sistema de enseñanza por ejemplo Montessori donde se despierta la creatividad de las personas y se enseña a los alumnos a pensar por sí mismos claro y eso no interesa claro el Che decía hay que pensar con su propia cabeza tenemos que pensar cada uno con nuestra propia cabeza pensar no dejar no dejar la opinión de otro sino tenemos que pensar por nosotros mismos qué es lo que queremos hacia dónde queremos ir y yo creo que si todo el mundo se sentara un poquito recapacitara y viera cómo está la situación y los que nos puedan ver a través de la televisión del canal 45 hay que hacer esa reflexión hoy hay un momento de replegar un poquito de recapacitar de pensar dónde nos están llevando lo que está ocurriendo la guerra que está habiendo un desastre las miles y miles de familias rotas ya no hay madres que ya no tienen lágrimas de tanto llorar lo que está pasando en Siria o en Afganistán o en Palestina y en España hay muchas madres que lloran todos los días por sus hijos porque no tienen para darle un plato de comida es una realidad entonces ese sufrimiento no podemos tenerlo nosotros no hemos venido a este mundo a sufrir nosotros no hemos venido a este mundo pues a aportar lo mejor que tengamos a ser felices a crear familias es decir vivir con dignidad y a ser solidario con los demás y a ser solidario con los demás yo creo que a eso hemos venido a este mundo yo creo que eso requiere ese tipo de conceptos de sobre todo mucha educación Andrés cuando el sindicato andaluz de trabajadores al que tú perteneces ocupa alguna finca agrícola ¿por qué lo hace? y dime si recientemente está ocupando alguna nosotros hemos dicho que en Andalucía sabemos perfectamente cuáles son los recursos que pueden generar mucha riqueza y mucho empleo en nuestra tierra para que todo el mundo pueda vivir y no tengamos las tasas que tenemos de paro que es la tierra si tenemos un bien importante de la naturaleza es la tierra y estamos rodeados de las mejores tierras de todo grupo tenemos un clima tropical tenemos sol tenemos agua y tenemos mano de obra lo que hace falta es cultivar en estas tierras cualquier cultivo tenemos la suerte en esta tierra cualquier cultivo que cultivemos en Huelva Almería Córdoba en el territorio que sea o en la provincia que sea tiene salida entonces ¿qué pasa? el problema no está la tierra que está en manos de los especuladores siempre nuestra lucha ha estado enfocada ahí ya lo decía Blas Infante ese era el camino para que el pueblo tenga recursos y tenga futuro que estaba en el tema de la tierra entonces cuando ocupamos una finca de algún marqués de la propia Junta de Andalucía y la ocupamos porque están abandonadas porque no están dando el fruto que tienen que dar y sin embargo nosotros estamos diciendo poniendo contradicciones de que si eso estuviera en manos de la gente que más la necesita tendría vida y trabajo si está en manos de los especuladores pues lo único que lo quieren es para las políticas agrarias comunitarias para la paz que es las subvenciones que le están dando a muchos terratenientes por el simple hecho de tener tierra en estos momentos tenemos y hemos demostrado que en Marinaleda con la tierra del humoso se ha generado empleo se ha generado industria se ha generado riqueza pleno empleo eso ha dado la tierra del humoso 1200 hectáreas del duque del infantado que las tenía allí muertas y hoy se puede ir perfectamente a comprobar qué es lo que se ha hecho y cómo se ha transformado esas 1200 hectáreas también en la finca del cerro cerca de la guardia por lo visto está ahí cogiendo la aceituna efectivamente después tenemos la finca ahora mismo tenemos también la finca de Córdoba que es Somonte que es de la Junta Andalucía 400 hectáreas que no es de un banco ni de ningún terrateniente es de la Junta Andalucía que estaba allí el cortijo pues abandonado las tierras abandonadas y hoy tienen sus frutos y ahí está trabajando muchas familias y después tenemos aquí en Jaén en el tema de Cero Libertad que es una finca de 75 hectáreas de tierra 7000 olivos que llevaba abandonadas 5 años 5 años abandonadas y esa finca era de una persona de aquí de Jaén que el banco se la despropió porque no le pagaba el préstamo que tenía con la entidad bancaria y el banco se la retiró 5 años y llevamos un año cuidándola cuidándola hemos cogido la aceituna hemos sacado aceite ecológico porque esas olivas son ecológicas porque llevan 5 años sin ningún tipo de químico entonces todo es aceite ecológico allí familia hemos creado una huerta allí de más de una hectárea donde sembramos por todo lo que es de temporada y hemos hecho allí incluso animales hay gallinas hay cabras sí que hemos puesto una finca en funcionamiento y hoy está para verla vida a personas que lo necesitan incluso el entorno el entorno de todo lo que es la finca pues hemos también hemos labrado la tierra hemos desbrozado eso porque después llega el verano y si no están desbrozadas las fincas no están desbrozadas pues después las malas hierbas pueden crear fuego incendios y los mismos colinderos de toda la zona de esta finca que es sobre el cerro de San Cristóbal de aquí de Jaén pues están contentos con la labor que hemos hecho allí es decir que no hemos hecho nada malo y sin embargo el banco y la Junta de Andalucía no están haciendo nada para que esa finca pase a mano de los que estamos allí trabajando en cooperativas en régimen de cooperativas y cuidándola sin embargo lo que quieren es desahuciarnos y de hecho el día 2 de abril ya está programado el desahucio de la finca para que abandonemos después de un año cuando hemos estado pestugando quitando la hierba para que siga abandonada otra vez para que siga abandonada otra vez entonces ¿qué sentido tiene eso? ninguno y sin embargo ayer mismo metíamos un recurso al constitucional para parar el desalojo incluso nosotros estamos diciendo a la Junta de Andalucía que aplique incluso el propio estatuto de que fincas que llevan 3, 4 años en mal estado sin abandonar la Junta de Andalucía tiene propietar para poder recuperar esa finca y dársela a los trabajadores o para cuidarla es decir que hay mecanismos legales para que eso los bancos no son agricultores o es que ahora los bancos son agricultores los bancos son especuladores o para que si recuperan la finca el banco ¿para qué la va a querer? pues para seguir cobrando la subvención que si la pagas de la PAC de las políticas reales comunitarias que cobran no sé si son 25 o 30 mil euros al año al año lo que está dando esa finca al banco entre 25 30 mil euros no lo sabemos fijo porque estamos investigando cuánto ha cobrado el banco en los últimos 5 años de subvención sin hacer nada por eso el banco es rentable tener la finca imagínate que barbaridad que barbaridad para el banco es rentable pero no se saca producción para las personas claro pero para el banco lo que es la política agraria comunitaria pues le da todos los años le da un dinero y eso se conforma con eso seguimos Andrés el sindicato andaluz de trabajadores se identifica por su nombre con Andalucía con el territorio donde opera crees que Andalucía necesita un partido político que defienda a Andalucía como nación y que se hermane con las distintas nacionalidades que hay en la península ibérica como por ejemplo quería la infante que fuéramos a una república confederal ibérica dándole entrada incluso a Portugal si así lo deseaba yo creo que Andalucía ha sido siempre la cenicienta de todos los partidos políticos la han utilizado a su antojo de ello para sus intereses políticos pero no para darle salida y darle futuro y yo creo que hoy más que nunca hace falta una fuerza política que piense en Andalucía y trabaje para Andalucía yo creo que eso hay que recuperarlo y nuestro sentimiento como sindicato siempre ha estado ahí yo creo que Andalucía tiene que ser una tierra que tiene que tomar sus propias decisiones y no las tomen desde fuera y no las tomen desde fuera yo creo que nosotros lo he dicho anteriormente y es verdad unos recursos fundamentales para que la tierra se pueda desarrollar y pueda ser una tierra y sobre todo un territorio de los más ricos de Europa sin embargo estamos como estamos porque no hay ninguna fuerza política que defienda estas cuestiones y hoy más que nunca hace falta yo creo que hace falta una república claro andaluza exacto para que podamos caminar sí porque perdona en este aspecto hay que decir claro que los que nos sentimos republicanos no queremos una república centralista española no 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 ni mucho menos una república andaluza andaluza que luego se hermane con la toma exactamente yo creo en el estado dentro del estado español pero una república independiente de Andalucía es decir después estamos en el estado español después fue federal o confederal con el resto pero primero hay que conseguir esos valores y conseguir eso por derecho que nos corresponde y a partir de ahí pues ya veremos a ver lo que pasa pero que Andalucía no puede estar en la ciudad en la que está o en la que la tiene esto que llevan gobernando siempre de subsidiaria de los demás cuando nosotros tenemos ya dicho que hace parte de una fuerza política que Madrid no lo utilice pero todo todas las fuerzas políticas no lo han utilizado siempre a Andalucía como el tema del voto después una vez que han pasado las elecciones no quieren saber nada no quieren saber nada de nuestra tierra ahí está el tema de infraestructura yo he viajado mucho por Valencia por las partes del norte por Cataluña cualquier territorio y la verdad que es una pena por ejemplo tú te introduces aquí en Jaén en Máginas o en la Sierra Cazula según las villas las carreteras es tremendo cómo es posible que Jaén esté en la ciudad en la que está y a veces hay falta una fuerza política que vaya a Sevilla o vaya a Madrid a defender estas cuestiones de que no podemos permitir más lo que está ocurriendo por qué tenemos esa tasa de paro por qué tenemos esa tasa de precariedad en todos los aspectos y por qué lo permiten entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apostar fuertemente de cara al futuro por supuesto bueno Andrés tú tienes tres hijos y una nieta a la vista de la evolución social y económica que tenemos ¿qué futuro crees que le espera? pues malo malo porque lo que tenemos vuelvo a traerlo lo mismo en la provincia de Jaén tenemos olivar y yo tengo dos hijas y están en edad de trabajar están estudiando pero sin embargo no han podido trabajar en la aceituna porque a las mujeres ya no las contratan en los tajos de aceituna como hay que cargarse con la sopladora yo ya no ya por una mujer siempre lo ha hecho y están preparadas para eso y para más lo que pasa está siendo discriminada entonces yo hablo muchas veces con mi hija mi hija está estudiando en la universidad y la otra pues está trabajando porque tiene una iniciativa propia de ella pero no solamente para mi hijo sino para la gente joven que no hay futuro en el camino en el que vamos todo mecanizado en el campo ya prácticamente si no creamos otro tipo de cultivo alternativo al olivar podemos crear industria me decía a mí un amigo que puesto que se va a una automatización y los bancos ponen cajeros y el otro pone tal que paguen la seguridad social los cajeros claro porque es que resulta que solo la utilizan para incrementar la riqueza de uno y la pobreza de otro no para el beneficio del colectivo social y la pobreza de otro entonces yo creo que ahí es donde hay que hablar yo hablo muchas veces en familia con los hijos de que no hay futuro de que hay que crear infraestructuras crear ideas de lucha para que esto no siga como está porque tú mi hija puede estar en la universidad estudiando 3-4 años o 5 y luego se tenga que ir a Canadá a poder trabajar y después se tendrá que ir a la cajera o se tendrá que ir a un que es lo único que está quedando el tema de servicios cuando hay un montón de gente joven que tiene sus carreras licenciados en todo tipo de materia y tienen que mirar entonces eso hay que corregirlo y eso no puede seguir así entonces el futuro es muy negro no solamente para ellos sino para todo este territorio porque si algo tenemos en Andalucía que no vengan a inventarnos nada es nuestra agricultura nuestro clima nuestros montes y de ahí se puede crear industria también y también mucha materia gris que nos aprovecha claro y muchos recursos en el tema de nuevas tecnologías tenemos muchas oportunidades el SOA es fundamental sin embargo no han puesto un impuesto y sin embargo no han puesto un impuesto ahí ya empezaron a hacer proyectos importantes en el tema del SOA de las placas solares estas que se estaban plantando en sitios determinados estratégicos sin embargo aquello está parado pero hay una cosa como generalmente las grandes multinacionales las grandes empresas a los políticos solientes les ofrecen impuestos con buenos ojos para no hacer nada pues de alguna manera taponan el desarrollo de una energía sostenible exactamente y eso es fundamental para el futuro sin embargo están todos paralizando entonces hay muchos intereses cuando hablamos de las puertas giratorias en la eléctrica pero hay otro tipo de energía renovable que se puede poner ya había estudios que con el tema del olivar pues se puede generar mucho ese tipo de recursos y sin embargo pues no no se está desarrollando en esa materia esta tierra ¿por qué? porque hay intereses muy grandes en empresas concretas por supuesto ¿qué tiempo te queda Andrés para cumplir la condena que te impusieron? ¿cómo sobrevive tu familia? ¿siguen tus convicciones tan firmes como las tenías antes de entrar en la cárcel? ¿o se han atenuado al enfrentarte a la nueva realidad que estás sufriendo actualmente? bueno yo creo que mi familia pues mi compañera trabaja en Mensajeros de la Paz que es una residencia de mayores lleva ya 10 años trabajando y bueno nosotros yo la condena ya digo que termino en el 2019 espero pues que pase lo antes posible y después pues seguir con mis ideas claras yo creo que que como he dicho en todas las entrevistas hoy más que nunca es más necesario luchar por todo lo que está ocurriendo el tema de las pensiones están en peligro de nuestros mayores después de tantísimos años trabajando es indignante yo tengo cartilla de la seguridad social con 14 años claro y es indignante de que y que ahora te congelen prácticamente claro congelaciones subida del 025 este todo es una una demagogia o el tema de decir la ley de dependencia que está ocurriendo también nuestros mayores que no están asistidos como tienen que estar asistidos hay miles de razones para seguir peleando seguir reivindicando de que este uno puede seguir así yo creo que aquí el beneficio tiene que ser para el 80% de los que habitamos esta tierra porque yo creo Andrés que una de las cosas que ha pasado es que yo pertenezco a una generación más antigua que la tuya y en mi generación luchamos mucho contra la dictadura y yo creo que lo que ha pasado actualmente la juventud de ahora que se ha dormido un poco y cuando tú no luchas y avansas entonces empiezas a ir por atrás claro todo lo que ha sido en derechos en sanidad derechos en educación derechos laborales el tema de tener una jubilación digna para las personas mayores todo ese tipo de cuestiones han sido luchas y han sido conquistas gracias a la lucha de mucha gente que no solamente los metieron en la cárcel o las han echado multas sino incluso perdieron su vida todo este tipo de cosas han sido de esa manera entonces yo creo que ahí la gente no tiene que haber sido así porque tiene que haber sido el sentido común pero como no hay sentido común pues entonces hay que luchar y pelear pacíficamente pero siempre consiguiendo esos objetivos un bienestar social para todo el mundo por igual entonces yo creo que ese es el reto que tenemos de conquistar porque está todo privatizado prácticamente en la sanidad en muchos territorios están privatizados en Andalucía menos más que se está parando pero que ahí va enfocado y de hecho hay algunos servicios privatizados en la sanidad pública y lo ha hecho la Junta de Andalucía que delegan a clínicas privadas claro y lo ha hecho la Junta de Andalucía o el tema es decir todo ese tipo de cuestiones son las que tenemos que consagrar o el tema de las empresas de recogida de servicios de basura el agua privatizada en muchos sitios donde las empresas se están forrando y sacándole digamos las tiras a las familias el servicio público está privatizado con una calidad bajísima para los ciudadanos este tipo de cuestiones hoy es el momento de recuperar lo que no han robado porque no han robado y están Vox Populi en los juzgados los jueces investigando han robado al pueblo en todos los sitios no se escapa ni uno y han sido dos fuerzas políticas que han sido las que están gobernando en los últimos 40 años todo el territorio del Estado español PP, PSOE PSOE y PP estos han metido la mano muchos de ellos que de hecho ya están en las cárceles o están en los banquillos de los acusados por meter la mano y por hacer fraudes contra la población esto lo tienen que pagar unos y otros y en Andalucía estamos hablando de que hoy están dos presidentes de la Junta de Andalucía Chávez Griñán consejeras están en los banquillos diciéndoles que faltan más de 1300 millones de euros que han desaparecido de los cursos de formación donde han metido familiares donde han perjubilado a familias de los cargos públicos de los políticos ahí tienen que dar explicaciones y esto es muy grave esto no es cualquier cosa hoy se salía este fin de semana en un programa de televisión el fraude de Delphi en Cádiz lo que hicieron la barbaridad que hicieron ahí con ese tipo de un territorio industrializado lo han machacado o por ejemplo Linares otro Linares cuánto ahí dio la Junta de Andalucía cuánto se llevaron los sindicatos mayoritarios para dejar como han dejado en la ruina a Linares y todo lo que es la comarca eso hay que descubrir lo que ha pasado ahí Linares ahora mismo está como está o Cádiz la parte de Cádiz que yo conozco todo lo que era el cinturón industrial de la parte esta de aquí de este condado lo han desmantelado todo con políticas del Partido Socialista con pinchar con los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras comprando a la gente prometiéndole cosas que después no han cumplido nada ahí hay tela que cortar y hay que investigar las diputaciones y muchos ayuntamientos si ahí metieran mano los jueces enchufimos obras a déo todo eso no sale en televisión pero eso está ahí y lo sabemos lo que sabemos de que hay habido bueno sobre todo en Jaén la diputación de Jaén es la empresa más grande que hay en la policía de Jaén tiene cerca de 1200 1300 trabajadores todos ahí son los alcaldes cuando van saliendo de la alcaldía de los pueblos los llevan a la diputación los ponen de delegados los ponen los concejales lo mismo todo es un aparato de enchufismo la mayoría votos seguros votos seguros seguramente que habrá un 10 o un 15% de trabajadores que con sus oposiciones con sus pero la mayoría son colocados todos a déu y ahí hay obras ahí hay empresas que le han adjudicado obras por parte de este tipo de administraciones adeo eso se sabe en esta provincia igual que está saliendo lo de Valencia igual que está saliendo lo de Madrid pero si en Andalucía metieran la mano ahí y investigaran ahí y van a ver lo que iba a salir de ahí y eso es una barbaridad que ocurra porque un cargo público tiene que estar para hacer servicio al pueblo no el pueblo que le haga el servicio a él que es lo que muchos están acostumbrados y la provincia de Jaén el PSOE lleva toda la vida con un porcentaje de votos de más del 70% que tiene en la provincia de Jaén y sin embargo es la provincia peor situada de las 8 que estamos en Andalucía Jaén con diferencia es la peor y encima tienen la tasa de votos más alta de toda España en Jaén claro abusan de nosotros han creado durante 40 años muchísimo clientelismo político para el beneficio de ellos yo me pregunto muchas veces yo lo hacía en los debates cuando me presenté para diputados ¿dónde está Zarrías? ¿dónde está el diólogo este que iba a Andalucía a la segunda modernización? Andalucía imparable Jaén para eso interior ¿dónde está el para eso interior en Jaén? si tenemos Jaén que está ahí la ciudad el tranvía para un transporte público que se hizo una inversión casco histórico cayéndose si te vas a pueblo bueno barbaridad de los ríos más cuidado no limpio de que estábamos hablando para eso interior eso es todo eso arriba tendrá que dar explicaciones está escondido o el Juan Lanza este que tenían también que han traído en prisión el tema parece ese que era el que diseñó los Eres o Paco Reyes o Micaela Navarro que lleva 30 años en coche oficial comiendo de este tipo de gente pero ¿dónde estáis metidos ahora? ¿por qué no deis la cara? si aquí hay mucho que cortar y aquí hay mucho porque descubrí y se va a descubrir porque estamos gente que venimos detrás que todo esto lo queremos llevar donde tenemos que llevarlo y descubrir todo lo que ha ocurrido en esta tierra durante estos últimos 40 años y ahora estamos sabiendo algo que ninguno va a entrar a la cárcel eso lo tengo claro que ninguno hay un pacto y de hecho ya se dice en algunos foros que hay un pacto entre el PP y PSOE ¿dónde está la valentía de los jueces? la jueza Vaya esta que empezó a trabajar en el tema este de los eres y que ha sacado muchas cosas a la luz la quitaron de medio pero que aquí hay gatos encerrados entonces todas estas cosas si me preocupan a mí como ciudadano y es lo que yo después de estar tanto tiempo como estar en la cárcel por todas estas cosas decir y hablar claro y hablar claro sin embargo yo tengo esperanza de seguir en esta dirección de que necesitamos construir una tierra y un territorio donde todos tengamos las mismas oportunidades que no porque seas hijo de quien o seas amigo de quien va a tener más oportunidades que otros como es lo que está implantado en este tipo de filas sobre todo de partidos como es el Partido Socialista Obrero Español por supuesto bueno Andrés te pregunto ¿prefiere la monarquía o la república? si te decantas por la segunda ¿prefiere una república centralista o una república federal o confederal como habíamos hablado antes que respete a las distintas nacionalidades que hay en la península? yo apuesto por una república andaluza de hecho siempre me he considerado republicano y yo creo que hay que trabajar en esa dirección y lo que está haciendo Cataluña en su territorio que la gente está luchando por lo que ellos creen o por lo que ellos creen que es más positivo para su tierra pues en Andalucía tenemos que hacer igual dentro de una serie dentro del Estado español dentro de una cooperación con el resto de naciones exactamente yo creo que eso es compatible eso encaja dentro de la propia constitución española tiene que encajar todo el mundo tiene que ser libre y todos los territorios tienen sus diferencias tienen sus recursos yo creo que ahí es donde la gente tiene que darse cuenta de que por qué Cataluña el pueblo de Cataluña no puede decidir sobre su futuro ¿por qué no? ¿o por qué Andalucía no? ¿por qué tiene que ser el Estado o el Madrid el que nos tiene que imponer a nosotros las cosas? ahora siempre dentro de lo que es el voto popular hay mecanismos para que eso se pueda nadie puede decir no hay que hacerlo con la mayoría de la gente pero Andalucía tiene que aspirar también a tener sus propios recursos y manejar sus propios recursos claro y yo creo que ahí va a ser complicado en los próximos tiempos de poder hablar de estas cosas porque te pueden meter en la cárcel o no te puedes considerar independentista a veces es que vamos a una regresión de la libertad independentista vale que el tema no es independentismo es que la gente puede expresarse cada uno libremente qué es lo que quiere para su territorio para su pueblo no votamos a la alcaldía no votamos a los concejales no votamos porque no se puede votar si un país un territorio quiere estar de qué forma quiere estar dentro de la propia constitución y si no la posición no lo coge para que adaptarla para que todo el mundo sea y pueda vivir tranquilamente habrá que reformarla y habrá que reformarla y de hecho hablan y la han reformado cuando a ellos la han interesado el artículo 175 para ellos la reformaron y con prisa pero claro el tema ahora interesa por crear un conflicto nacionalismo español de que aquí todos los que salen con la bandera española pues son los patriotas los demás somos todos como ellos nos quieran llamar traidores no esto no va de eso esto va de sentido común y de que las cosas hoy en democracia tiene que tener todo el mundo la misma libertad para poder expresarse de la manera que quiera convenir sea independentista no lo sea sea republicano sea monárquico todo el mundo tiene derecho lo que hace parte es votar y además las banderas tienen que unir no sacar las banderas incluso de claro apagarte la cabeza con ellas no tiene que unir porque si yo me siento a gusto con la bandera republicana es la que a mí me representa y si a uno de ustedes le representa la bandera española porque le representa la bandera española cada uno como se sienta libremente pero eso no quiere decir que aquí estamos viendo de que está habiendo mucho abuso y ya está bien lo que está pasando en Cataluña no hay derecho a lo que están haciendo con un pueblo ya no los políticos que están metidos en la cárcel sino estamos viendo como lo están machacando a palos como el 1 de octubre vimos las barbaridades que se cometieron allí con la policía contra los ciudadanos yo tengo allí hermanos sobrinos tías montones de familias en Cataluña son mis hermanos son mis primos son mi gente y yo no quiero que los apaleen que los apaleen y que estén haciendo lo que están haciendo en Cataluña hay que dar una salida política de sentido común de que la gente se pueda expresar o para unas cosas si hace falta votar y para otras no yo creo que hay que encajar de que la gente se exprese en Cataluña se resuelve el problema votando votando libremente todo el mundo claro con unas normas con unos acuerdos con una con una ruta de vale pero hay que dialogar pero hay que dialogar no metiendo a toda la gente como lo están metiendo en la cárcel y a otros apaleándolos eso no es así y Andalucía tiene que aspirar también a eso en Andalucía no hay un sentimiento claro que hay gente que tiene un sentimiento andaluz de nación lo tenemos pero también sabemos que la mayoría de Andalucía tú aquí en Andalucía pregunta o encurca un referéndum y aquí sale el 80% ya está pero habrá gente que tenga ese derecho pero el tema de Andalucía es que llevamos más de 500 años de aculturación de nuestra cultura claro entonces no nos pueden quitar eso no nos pueden quitar entonces esa cosa es lo que tenemos que decir tienen que darse cuenta los poderosos de que solamente hay que ser respetables bueno Andrés el Estado se declara a confesionar ¿crees que esto se cumple o para que esto se cumpliera el Estado debería implantar el laicismo en la sociedad? porque actualmente en los edificios públicos la Iglesia Católica por ejemplo es predominante en todos los aspectos en todos los aspectos y va a seguir haciéndolo con el tema de su cultura también de ellos la Semana Santa el tema de la Iglesia en el tema de los colegios de la educación todo este tipo está implantado y no es laica yo creo que es sí está adoctrinada por el gobierno y por el propio claro porque cada ciudadano puede tener las creencias que quiere y son muy respetables pero en la enseñanza no se debe imponer ninguna religión sobre otra ninguna y sin embargo lo hace entonces yo creo que ahí están también una demagogia lo que hacen los distintos gobiernos que no aplican una ley porque el Estado español es a confesionar entonces ¿por qué no inculcan eso en los colegios? claro si era confesional debían de llevarlo a la práctica con la enseñanza y con los signos claro exactamente no lo que estamos yo creo que ahí hay un debate que algún día habrá que poner encima de la mesa y de una vez por todas de que el tema de la religión pues que la practique quien quiera y quien no quiera pues bueno aquí cogemos todo pero no nos impongan cosas que no que no son y que no queremos otra gente que es lo que está pasando por supuesto y siguiendo el libro de esto la religión según definían pensadores en el pasado que decían la religión es el opio del pueblo lo sigue siendo hoy en día sí, sí la religión y todo lo que es el tema de la iglesia es decir lo tienen inculcado para que para que tengamos un pensamiento en ese aspecto ¿no? sí que no de alguna manera no no dan posibilidades de que vean a el tema religioso o el tema espiritual de una manera más amplia ¿verdad? lo dirigen hacia un único objetivo que es el suyo y le dan cobertura hemos visto como en las televisiones de autoridades públicas hacen misas los fines de semana pues vemos que ahí no es ahí estamos viendo que hay un interés tendrían que hacer actos también de otra religión claro sin embargo hacen nada más que es de la iglesia católica hay un interés de incurcar esa religión y de que desde los colegios desde que en una cultura que hay mucha gente que es respetable y que hay que respetarla pero que te la quieren inculcar de una manera pero que esas situaciones no corresponden con un estado a confesionar exactamente yo ahora mismo lo vamos a vivir en el tema de la semana santa todas nuestras calles ocupadas todas nuestras calles me parece muy bien pero que sí hay también otras opciones hay otras opciones ¿no? y hay que tiene que ser también la administración pública las administraciones públicas tienen que dar también otra alternativa cultural no tiene que ser el tema de la religión ¿no? como estamos viendo en estos días claro y por ejemplo los jóvenes siempre en el pasado han sido el motor revolucionario que ha hecho que las sociedades salgan de su letargo ¿ves a la juventud Andrés actual domesticada apática letargada y que a pesar de todo y a pesar de todo aún se puede esperar que reaccionen y cumplan el papel que le corresponde? yo creo que la gente joven va a jugar el papel que le corresponde jugar que es de seguir reivindicando y al seguir que esta tierra pues y todos los sitios pues seamos mejores y haya más oportunidades ¿no? yo creo que ahí la gente joven yo digo porque la han enfocado mucho con el botellón con que no se señalen con política y por ese camino no vamos a ningún lado yo creo que ahí la gente joven está despertando yo creo que ya han tenido unos años muy muy tranquilos digamos que el papá y la mamá han podido darle muchos caprichos pero ellos también están viendo de que eso ya está muy limitado porque ya no hay trabajo como antes los trabajos que había muchas familias ya trabajan que una persona el cabeza de familia o la madre o el padre ahí están viendo ellos también están viendo de que han perdido un bienestar que había en años pasaderos pero a partir de ahora tienen que empujar y sobre todo tienen que 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 dar callos para que esto pueda cambiar claro porque los jóvenes han vivido a los padres pero si no se pabilan cuando le toque el turno ganar el sustento a ellos y si el panorama sigue deteriorándose muchos jóvenes que se independizaron de su familia hoy tienen que volver otra vez a la casa al hogar y están viendo de que los suerdos no están dando para que ellos puedan comprarse una vivienda o puedan en fin no hay ningún proyecto de vida de planificación de vida hoy eso está muy complicado y ellos lo están viendo de que cada día van a peor y ahí es donde la gente joven la gente rebelde la gente que tiene iniciativa la gente que quiere cambiar esto pues tiene que hincar los codos y tiene que defender pues ese tipo de valores y eso se defiende no en el sofá acostado en la casa sino en la calle luchando uniéndose y participando también en política la política también es muy importante de que sea en el partido que sea pero que esta joven tiene que dar un paso y crear conciencia y crear sobre todo valores y responsabilidades y responsabilidades de su propia vida bueno y has pensado Andrés que rumbo tomarás cuando cumplas totalmente en tu condena yo voy a seguir siendo lo que he hecho toda mi vida y estando militando donde estoy militando con los compañeros luchando porque esto no siga el ritmo que lleva que es muy complicado va a ser muy complicado si no ponemos remedio y ante eso hay que mojarse las consecuencias pueden ser duras pueden ser complicadas pero con la conciencia tranquila con la conciencia tranquila se llega lejos y yo lo tengo claro de que ha sido muy difícil lo que yo he vivido en los últimos años pero tengo claro también de que cuando termine mi condena seguiré siendo lo que he sido siempre de cualquier manera este paso tuyo por la cárcel de alguna manera yo estoy seguro que ha hecho en ti que crezcan más como persona ¿verdad? si he crecido más y sobre todo tengo más asimilados de que lo que he hecho en mi vida ha sido ser coherente y tener claro de que el único camino que hay para mejorar las cosas es lo que hemos hecho muchos hombres y mujeres que hemos dado siempre la cara por este tipo de cuestiones entonces yo creo que he sufrido mucho pero tengo claro que he sufrido mucho han sido años han sido tiempos muy difíciles pero también tengo claro de que he hecho las cosas bien y tengo claro de que yo en mi vida esta es pública todo el mundo que me conoce en mi pueblo puede ir cualquiera y preguntar en mi pueblo quién es Andrés Bodro o quién es mi familia porque me han visto de que era un crey de que nací porque me he criado allí y saben que en mi pueblo nadie nadie en mi pueblo puede decir que yo soy violento o que yo he agredido a nadie de la manera me he podido equivocar muchas veces pero han hecho cosas que me han dolido y me han hecho crecer también sobre todo de la maldad que hay en algunos sectores de la población que también ha habido mucha maldad y no me han hecho daño a mí y le han hecho daño a mi familia eso también me ha enseñado mucho en la cárcel de que esas cosas que hay que tener mucho cuidado porque intentan machacarte de una manera y decir ponerte un perfil que tú no eres cuando a mí me han puesto el perfil de violento de que yo he agredido a no sé quién yo no he agredido nunca a nadie yo en mi pueblo ni me he peleado de pequeño de crío a mí en los que me conocen no he tenido ningún problema nunca con la justicia en el tema en el tema sindical sí pero en mi vida personal nunca y Andrés ¿sigues teniendo los mismos amigos que tenías antes de tu condena o algunos se han alejado de ti? no tengo incluso muchos más amigos ahora que antes tengo muchos más amigos porque he conocido muchos presos en la cárcel que ya están fuera de muchos pueblos de muchos territorios y le he ayudado todo lo que he podido a ellos y ellos a mí y he hecho muchos más amigos y cuando he salido a la calle bueno pues hay gente que en mi caso no quieren que se conozca de la manera que hemos estado hablando hoy aquí en el canal 45 toda la mañana una entrevista es decir bueno que verás una televisión de las pocas que hay en Andalucía donde se puede expresar uno libremente claro no quieren que se descubra o que no quieren que realmente se conozca la verdad porque a mí ya he dicho antes me han tachado de cosas que yo no he hecho en mi vida nunca sin embargo pues me la han me la han puesto ahí por ejemplo en el 2012 cuando sale que una persona de Úbeda de una heladería que está embarazada que yo la agredo que la saco por una ventana eso he dicho en televisión en las televisiones estas públicas siendo mentira siendo una falsedad que yo no tengo ninguna condena por ese tipo de circunstancias pues eso hace mucho daño o cuando dice que le has pegado una paliza a un concejal pues eso también hace mucho daño a la opinión pública la gente a veces tiende a creerse esas mentiras y diciendo una mentira cien veces al final se convierte en verdad pero yo tengo que dejar claro hoy más que nunca de que yo nunca le he agredido a una mujer nunca le he agredido a ningún cargo público ni en concejal a nadie en mi vida y eso te queda claro de que mi vida está ahí se puede repasar segundo por segundo minuto por minuto igual que yo la he repasado me he podido equivocar en algún momento pero de ahí a que yo vaya a utilizar la violencia ni yo ni mi sindicato ni ninguno para cualquier fin sea reivindicativo nunca lo hemos utilizado y nunca lo vamos a utilizar porque la violencia deslegitima cualquier cuestión que tú reivindiques yo creo que hay que reivindicar las cosas con mucha firmeza con mucha rebeldía pero siempre pacíficamente que es lo que yo he hecho toda mi vida bueno y Andrés tienes tú claro en tu interior que hasta el final de tus días vas a seguir luchando por la igualdad social yo voy a seguir luchando como lo he hecho siempre humildemente con mi forma de ser yo lo que he aprendido en la vida ha sido esto luchar 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 pacíficamente y trabajar por los demás y trabajar por los demás lo he hecho toda mi vida lo voy a seguir haciendo hasta que me muera con la misma forma de ser con mi misma convicción de que luchando se pueden conseguir cosas yo lo tengo claro y eso hay que tener unas consecuencias y tiene porque cuando le ataca al poder y ven en peligro sus beneficios te pegan al zarpazo te pegan al zarpazo pero eso no quiere decir de que yo no voy a seguir siendo lo que he hecho toda mi vida y sobre todo lo que he aprendido no es que me lo han contado no es que lo he leído sino que yo lo he vivido en mis propias carnes injusticias sociales persecución situaciones familiares durísimas como tantas y tantas familias y yo quiero que mis hijos ni los hijos de mi vecino o la gente joven tengan que sufrir lo que mucha gente incluso mayor que yo sufrió o lo que yo he sufrido o lo que estamos sufriendo en estos momentos yo no quiero eso y hay muchísima gente que no queremos eso queremos que este mundo puede ser mucho más fácil y Andalucía puede ser mucho mejorable porque hemos venido a ser felices claro a ser felices no a sufrir yo creo que nosotros hemos venido a este mundo a conquistar yo me considero que he venido a conquistar y hemos conquistado es decir que no crea la gente que lo que tiene y sobre todo la gente joven que hemos conquistado muchísimas cuestiones cuando hemos conquistado las viviendas públicas ha sido conquistado o cuando hemos parado un desahucio que había muchas familias que la han querido desahuciar de sus casas y hemos parado desahucios eso ha sido conquistado o cuando hemos parado cualquier cosa que hemos conseguido ha sido luchando y peleando y eso hay que tenerlo siempre muy presente y yo creo que la historia pondrá a cada uno en su sitio a mí me dará el sitio que me corresponda igual que a ti o a otro compañero que nos esté viendo nos pondrá la historia nos pondrá siempre donde nos corresponda pero yo si debo claro y mi interior y lo que que yo puedo ir con la cabeza muy alta por donde vaya de que siempre voy a ser el mismo siempre y a mi hijo le intento inculcar lo mismo porque ellos lo han pasado muy mal con mi situación pero nosotros podemos ir con la cabeza bien alta mirar a todo el mundo a los ojos y yo le he dicho a mi hijo muchas veces que se sientan orgullosos de quienes somos que nosotros no hemos dicho nunca mal a nadie a veces ocurren estas cosas hay que asimilarlas hay que afrontarlas y hay que ser valientes bueno Andrés pues hemos llegado al final de esta entrevista y ya solamente decirte si quieres para nuestros tres espectadores de Canal 45 y el programa que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía pues unas últimas palabras pues nada pues muchas gracias por invitarme muchas gracias por invitarme seguramente este canal lo ven muchos presos me verán en la cárcel muchos compañeros en su celda esa celda donde hemos estado 15 horas metidos muchas noches muchos días que son muy duros sobre todo la calor pues también mandarle un saludo a todos ellos si me ven y a todo el mundo en general yo creo que el camino está claro hay que seguir luchando pacíficamente con firmeza y yo creo que luchando y pensando con nuestras propias cabezas algún día conseguiremos lo que nos corresponde por ley pues gracias Andrés ha sido un honor tenerte aquí con nosotros pues muchas gracias bueno pues queridos telespectadores de canal 45 con estas palabras y esta despedida de Andrés de Boda Lopastrana llegamos al final de esta edición de Guadalquimil 47 gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos La bandera blanca y verde Vuelve ya a siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra A la luz de la 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 tierra ¡Gracias! ¡Gracias!